Este, nos habían invitado a tocar unos amigos, amigos de Granarte y Catalina a un show que ellos llamaban, que se llama Las Cantarolias que es improvisación, hay que hacer un montón de cosas y nos invitaron, y bueno, nos invitaron a cantar esta canción que nos gustó, pila como quedó, y se las robamos y le dijimos, no perdí ahora, es como que fuera nuestra y no nos dijeron nada, juicio no nos hicieron es decir, hasta el momento no hemos recibido ninguna cosa es una canción de Tabaré Cardoso, una canción hermosa que también debe haber surgido de algún asado vamos a esos asados donde uno se junta con amigos y bebe y quiere arreglar el mundo, se llama Alrededor del Fuego Alrededor del Fuego, la noche nos fue a importar que no se puede cambiar que no cambia el mundo, que no se puede cambiar que no se puede cambiar armaban barriletes y aeroplanos con restos de un afragio en la ciudad para escaparse de esta carecita que ira con el viento universal que ira con el viento universal con la razón al amor del abismo que ira con el viento universal siguieron empeñados en soñar alrededor del Fuego una comunidad que ira con el viento universal que ira con la razón al amor del abismo la luz la luz la luz la luz el verano ¡Suscríbete al canal!